Bueno chicos, si pudieron ya leer un poco de la definición de HTML y conocer un poco de la historia, en uno de los documentos, en el segundo, se explica cómo crear una página web. Y como habrán leído, se trata de una serie de tags, HTML, lenguaje de hipertexto por marcado, justamente quiere decir que utiliza etiquetas o marcas para ir determinando la parte visual de la página. Vamos a trabajar con HTML básico y vamos a emplear cualquier editor de texto que tengamos a mano, sí, como el blog de notas, para que veamos de qué manera se pueden realizar páginas web simplemente conociendo su estructura básica. Ahora, como habrán leído, HTML es el tag que le indica que todo el documento se va a tratar de una página web. Cada vez que empieza un tag, excepto muy raras excepciones, lo que se hace es, se coloca el tag y la barra invertida indicando que finaliza el mismo. Entonces, acá tenemos un tag que inicia y el tag que cierra. El contenido básico de una página, no se olvide la indentación, uno o dos espacios, sí, y los componentes básicos de una página. Hit, abrimos Hit, cerramos Hit y Body, abrimos Body. Y, cerramos Body. Acá ya le estamos indicando al navegador, quien se va a encargar de renderizar, sí, renderizar justamente va a ser convertir estas instrucciones, estas etiquetas en algo visual. Acá le indicamos que tiene un documento HTML, un encabezado, que ustedes lo van a ver como primera instancia, como título de ventana, cuando vamos a aplicarlo para eso, sirve para otras cosas. Y el Body, que es el cuerpo, el contenido de nuestra página web. Bueno, dentro del Hit vamos a utilizar un tag title, abrimos el tag title, ya saben, cerramos el tag title. Y dentro del tag vamos a colocar el título de nuestra ventana, primer sitio web. Ahora con el Body vamos a hacer lo mismo, pero vamos a implementar el tag H1, que nos permite, abrimos y cerramos, agregar un título. Un título, en este caso, no de la ventana, sino en el cuerpo, en el Body. Vamos a poner, primer programa. Con HTML. Y luego vamos a agregar, un párrafo, con el tag P, indicando, justamente, de que se trata de un párrafo que va a decir, hola mundo. Podemos, si, podemos inclusive, observen acá, usar un tag especial, que se llama Very, que me permite crear un salto de página, un salto de línea, perdón. Vamos a crear dos saltos de línea para que no quede todo amontonado. Eso sería nuestro primer programa, o página web. Y como verán, es muy sencillo, es muy simple. Si bien es cierto, HTML evolucionó hasta lo que hoy se conoce como HTML5. La sintaxis, la forma de escribirlo, sigue siendo lo mismo. Con, simplemente, más tags, más etiquetas y mejoradas. Así, vamos a ir a archivo, guardar como, y vamos a ponerlo, en este caso, en escritorio. Observen que acá dice, documento de texto, no. Voy a poner todos los archivos, para que no lo guarde como texto. Voy a poner, primer sitio. Punto HTML. Para que automáticamente, lo asocie con el navegador. Guardamos, y si observan, acá dice, primer sitio HTML, y lo asocio, en este caso, con Edge. Si hacemos doble clic, vamos a ver. Acá, como les decía, está el título de la ventana, primer sitio web. Que nos va a permitir, justamente, conocer, o saber, cuál es la página, cuando yo estoy en otro sector. ¿Sí? Bien. Primer programa con HTML. Si observamos, esta parte, es la que nos muestra, aquí, el título de la ventana, que está en el encabezado. Y en el cuerpo, tenemos, un H1. Primer programa con HTML, aquí. Dos saltos de línea. Y un párrafo que dice, hola mundo. Para que vean lo sencillo que funciona, esto voy a agregar, un H2, o un H3. De paso, les cuento que los H, existen desde la primera versión de HTML, y nos permiten, agregar, subtítulos, hasta el H6, siendo el H1 el más grande. En este caso, vamos a buscar un intermedio. Título, 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 intermedio, abrí, debo cerrar, y listo. Observen que estos dos tags no se abren y cierran, porque son tags especiales. Son muy pocos los que no tienen esta forma, sí, de abrirse y cerrarse. Entonces, acá voy a poner un título intermedio. Voy a guardar. Y cuando actualice, van a ver que, claro, acá me aparece este carácter raro, porque no tiene la codificación. UTF-8, que les enseñé en segundo año, si más no recuerdo, voy a quitar el acento. Guardar, voy a actualizar, y vamos a ver que, de esa manera, tenemos nuestro primer sitio web, con muy poco y casi nada de recursos. Lo bueno de programar sitios web, además de que sean responsivos, si habrán leído, responsivo, quiere decir que funcionan en cualquier dispositivo, independientemente del sistema operativo. Lo bueno, que secunda esta bondad, es que no requieren de gran procesamiento, de grandes máquinas, sino simplemente basta con ser ordenados a la hora de programar. Los invito a que hagan sus pruebas, y bueno, hasta aquí llegaría la introducción a lo que es HTML. Vamos a ir viendo más adelante, como agregar estilos, para darle una mayor vista a nuestros trabajos.